Las autoridades de salud presentaron datos oficiales de casos tanto sospechosos como confirmados del chikungunya en el departamento de Sonsonate, donde se refleja una leve baja. Sin embargo, el trabajo se intensifica para reducir en su totalidad estos casos. Con casos de chik, pues, igual, ¿verdad? Recordemos que es una enfermedad emergente, o sea, totalmente nueva para nuestro territorio, ¿verdad? Siempre hay susceptibilidad a padecerla. Para este año, ahorita tenemos 3.030 casos sospechosos de chik, ¿verdad? Hasta la semana 42. Con respecto a comparación, de una manera comparativa con el año pasado a esta misma sartura, tenemos una reducción, ¿verdad? Del 50% de casos menos con respecto al año pasado. Recordando que el año pasado para el departamento de Sonsonate inicia esta epidemia en la semana epidemiológica 26, ¿verdad? Y es ahí donde se tiene un incremento muy, muy grande de la cantidad de casos. Las dos enfermedades para este año se han comportado un poco diferente en comparación de otros. El mayor porcentaje lo llevan las áreas rurales, ¿verdad? Pero no es una diferencia tan grande, ¿verdad? Pero sí, el área rural es la que más casos hemos tenido por el momento. En el tema de dengue, el municipio en alerta María era Sonsacate y el que ocupa el primer lugar es Sonsonate. En el tema del chik, los municipios con más casos varían. El chik se comporta un poquito de manera diferente. Veamos, hay algunos pues que sí se repiten, ¿verdad? Por ejemplo, para los casos de chik tenemos que el municipio que tiene mayor cantidad de casos, como el municipio de Sonsonate, luego tenemos el municipio de Izalco, en tercer lugar pues tenemos la mayor cantidad de casos del municipio de Huayúa, luego tenemos el municipio de Nahuizalco y por ahí tenemos el municipio de Armenia, con los cinco municipios que tienen mayor cantidad de casos del departamento de casos de chik. Pese a que hace una semana se preocupaba de que varios niños en el hospital Benjamín Blum estaban ingresados por tener supuestamente Sika, en Sonsonate las autoridades desmintieron que exista esta enfermedad en el país y menos que se hayan detectado algún caso. Lo que sí dijeron es que la chikungunya puede dar varios de los mismos síntomas del Sika. Bueno, comenzaremos hablando de que lo que es para Sika, para El Salvador, hasta el momento, no tenemos ningún caso confirmado. Nosotros manejamos ciertos criterios institucionalmente para poder diagnosticar casos de Sika, entre ellos va un criterio clínico y va un criterio que le llamamos medición epidemiológico. Este Sika se parece mucho, es una enfermedad que puede ser intermedia entre dengue y chik, verdad, se menciona pues que da una conjuntivitis en Sika, pero también chik puede dar conjuntivitis, verdad, no a todos los casos de chik, no en todos los pacientes o usuarios que han fallecido chik les ha dado conjuntivitis, pero puede dar de un 25 a un 30% de los casos de chik puede dar una conjuntivitis también y podemos caer en ese sentido, verdad, creer que el Sika. Las recomendaciones siguen en pie y el trabajo de las autoridades continúan reforzándose para que esta enfermedad no cobre ya vida de los más vulnerables. Con imágenes de Ángel Sandoval, informo para Noticias Telemas, Adriana Andino.